Tenemos como invitado en nuestro set al doctor Dino Carlos Carocoria, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca y también fundador del estudio de Abogados Caros y Asociados, con quien vamos a tratar el tema que el alcalde actual de Magdalena, Francis Alexson, ha puesto en debate. Y de alguna manera podríamos decir ciertamente justificada, porque primero existió un debate si es que los serenos podían utilizar o no armas letales para combatir la delincuencia. Finalmente se dijo que no. Entonces se podría entender que el alcalde Francis Alexson, en su preocupación, por decirlo de alguna manera, en realmente no exponer a los serenos y combatir de manera eficaz la delincuencia, pues ha sacado una idea de contratar guardaespaldas, propone contratar para su distrito 60 guardaespaldas. ¿Hasta qué punto esto es legal? ¿Hasta qué punto se estaría desnaturalizando lo que es la seguridad ciudadana y a qué funcionarios de manera concreta le corresponde, entiéndase, Policía Nacional del Perú? Todo eso y otros temas más vamos a tratar con nuestro invitado. Doctor Caro, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hice el preámbulo de la noticia y el tema que vamos a tratar. Guardaespaldas privados para resguardar a los serenos y combatir de manera eficiente y eficaz la delincuencia. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, yo creo que estamos ante un caso límite, ¿no? Por lo siguiente, hay que recordar que conforme a la regulación, el portar armas de fuego requiere una licencia y generalmente la mayoría de las licencias son para defensa propia. Sin embargo, la propia regulación de su cambio permite el otorgamiento de licencias para el uso de armas de fuego en defensa de terceros. Y eso es lo que tienen las empresas de seguridad. Las empresas de seguridad lucran, comercian con la seguridad y te pueden poner a personas que tienen armas de fuego para defenderte, obviamente. Son personas que están entrenadas, tienen sus protocolos, tienen que respetar los derechos humanos y son personas además que tienen que garantizar, digamos, el conocimiento de los límites de la legítima defensa, ¿no? Porque no se trata de que el delincuente esté huyendo con un celular y le dispares por la espalda. Tú que eres penalista y yo sabemos que eso es absolutamente ilegal, ¿no? Bueno, en ese contexto es que ante la ola de criminalidad que está azotando al país y en particular con uso de armas letales, a mí me parece que esto es una salida que si bien está en el límite, es una salida creativa. Creativa, es la palabra, ¿no? No hay policías, lamentablemente. Los serenos no pueden usar armas letales, están trayéndose a personas del ámbito civil, empresas civiles que prestan servicios de seguridad a particulares para poder complementar las labores de prevención y persecución del crimen que llevan adelante las municipalidades y los serenos. Por lo tanto, con los límites marcados por la legítima defensa, creo que es una medida legal. Correcto. Varios aspectos que aquí tomé nota para que nos pueda explicar con un poco más de detalle y para que el público que nos está viendo pueda entender. Primero, dice usted y yo también comparto que es una salida creativa y está al límite. Eso quiere decir que no es ilegal. Exactamente. No es una medida ilegal porque estamos hablando de personas que tienen autorización para el uso de armas de fuego en favor o en defensa de terceros, lo que los penalistas llamamos legítima defensa de terceros. Ahora vamos, no es ilegal, pero además incluso existe una justificación, si cabe el término, dentro de nuestro código penal a lo que usted llama y ha puesto en sus redes sociales el artículo 20.3, que regula la legítima defensa. ¿Qué nos dice este artículo de legítima defensa y que de alguna manera justificaría el uso de armas letales por estos guardaespaldas en defensa de terceros? Como tú sabes, esta norma ha sido modificada muchas veces, siempre en la lógica de introducir la legítima defensa presunta, es decir, situaciones en las cuales se debe de presumir que hay legítima defensa. Yo creo que eso es ilegal, inconstitucional. La red es la misma y la que hemos estudiado en derecho penal parte general siempre. Tiene que haber agresión ilegítima, alguien te quiere robar, alguien te quiere matar, falta de provocación, es decir, tú no debes haber provocado al atacante. Y lo más importante, que es lo tercero para efecto del caso, la proporcionalidad, la necesidad racional del medio empleado. Entonces, si estamos hablando de repeler un ataque en curso o, digamos, prevenirlo, evidentemente el uso de las armas de fuego está permitido y creo que es el deber de la municipalidad que contrate esta u otra a estas personas exigirles el conocimiento de los protocolos del uso de la fuerza. Si bien no estamos hablando del uso público de la fuerza privada, esto tiene una regulación. A eso es lo que usted llama que se les debe dar una capacitación reforzada. Exactamente, una capacitación reforzada porque recordemos que estas empresas que brindan servicios de seguridad para personajes importantes de la farándula, empresarios, son empresas que tienen protocolos para el uso del arma de fuego. O el que tiene un arma de fuego no la usa por cualquier motivo. Es más, en el Perú prácticamente no hay caso de uso letal de la fuerza de parte de estos guarrespaldas, vamos a llamarlo así, precisamente porque están bien capacitados. La municipalidad lo que tiene que hacer es garantizar eso. Y decirle, oye, acá ya no se trata de un personaje público, un ministro, un artista, un empresario. Estamos hablando de, tú vas a acompañar al sereno por la calle y si ves un hecho criminal y necesitas actuar, debes hacerlo bajo determinados límites. Es decir, ya se trata del uso, digamos, de la fuerza ante situaciones, digamos, graves donde, digamos, el guarrespaldas puede complementar la labor de prevención del sereno. Correcto. Antes que se me vaya la idea, justo escuchándolo con lo que nos está diciendo, también se me ocurre lo siguiente. Prácticamente están exponiendo o se expone a los serenos a un eminente peligro de atentado contra su integridad. Porque como bien sabemos, los serenos van a combatir la delincuencia prácticamente desarmados o en plena desventaja. Y más bien, no sería un argumento más para el tema de la contratación de guardaespaldas, justamente eso, pero calificándolo ya de una manera jurídica, si se quiere, ¿se está exponiendo a los serenos a peligro, de exposición de personas a peligro? Sí, a ver, tengamos en cuenta lo siguiente, ¿no? Los serenos, en efecto, están en una situación de inferioridad. Puedes tener la suerte de encontrarte con un criminal de cuchillo o solamente de habilidades para robar sin ningún arma, pero te puedes encontrar, como está pasando cada vez más frecuentemente, con criminales que tienen armas de fuego. Y lo único que buscan es usar el arma para escapar, para evitar la acción de la justicia. Claro, en esa situación de inferioridad, ser sereno e intervenir ante un potencial crimen es una actividad riesgosa. Ir desarmados es algo que no se puede aceptar en un Estado de Derecho. Entonces, la participación de estos guardaespaldas, como decía, puede complementar esa labor. Es fundamental, en consecuencia, que esto, como decía hace un momento, tenga límites. Hay un grado de exposición, sin duda, porque estas personas, digamos, pueden morir, como ha pasado, lamentablemente, allá en el Perú, en Lima, en especial en el año 2022, serenos que han sido asesinados por los criminales de la calle. Entonces, evidentemente, acá se necesita una alternativa como esta, dado que el Estado ya no se da abasto. Claro, y hay un claro ejemplo también, recientemente, que al sereno le dispararon prácticamente en la cabeza el maldito Cris, creo, en Surco, que el sereno fue a enfrentar, a impedir que se dé un robo, bajaron del auto y prácticamente lo dejaron en estado de coma y finalmente falleció. Y eso fue lo que desencadenó también mucha respuesta por parte de la policía, que finalmente lo logró abatir y darle muerte, que actualmente ya sabemos toda la historia de lo que ha ocurrido. Y otro aspecto ya un poco no tan de derecho penal. Ya hemos concluido que, de alguna manera, la contratación de guardaespaldas es una salida creativa, está en el límite de la norma y más bien encuentra una suerte de justificación en nuestro código penal. Pero también, como ciudadanos, en general, nos deja un sinsabor de que una institución estatal, como la municipalidad, esté recurriendo a guardaespaldas privados porque no existe presencia de nuestra Policía Nacional del Perú. Desde un punto de vista de seguridad ciudadana y seguridad del orden interno, ¿se ve correcto que se recurra a guardaespaldas privados para combatir la delincuencia? No, sin duda que no es lo esperado. En definitiva, es el Estado el que debería cubrir las plazas necesarias de policías armados para que custodien la seguridad ciudadana. Eso es lo ideal, pero estamos ante una situación de ineficiencia, de eficiencia, déficit, vacío, de parte del Estado. No hay suficientes policías en las calles, no hay presupuesto de parte del gobierno central y es por eso que se crean primero los serenazgos. Hace 30 o 40 años en el Perú, y cada vez la delincuencia ha ido moldándose. El Estado pone A, la delincuencia pone A más uno. Y así hemos venido los últimos 30 años y ya estamos al nivel en el cual los delincuentes pueden usar armas de guerra. Estamos hablando de armamento que en su vida usaban los terroristas. Yo no estoy diciendo que esto es terrorismo, esto es delincuencia organizada. Pero ya estamos en ese nivel en el cual, digamos, el Estado está desbordado y por lo tanto se necesita una salida. Esta no es la esperada, esta no es la deseada. No es la ideal. Pero, digamos, ante la situación de urgencia, es como decir, una persona se va a morir de apendicitis. No hay médico, bueno, que opere el estudiante de medicina. Es mejor eso a que la persona se muera. O sea, en una situación así. Correcto. Doctor Caro, ahora, un poco ya cambiando también de tema, de esto que hemos concluido, de lo que significa, es una salida creativa, está al límite de la ley, no es ilegal, y de alguna manera existe una justificación en el código penal. Otro punto que queríamos conversar con usted también es relacionado a algo de coyuntura, porque se trata del expresidente Martín Vizcarra, y sobre todo sobre un punto que usted conoce bastante y creo que ha tenido también participación en el Pleno de nuestra Corte Suprema, donde debaten diversos temas de interés jurídico penal nacional para uniformizar criterios. Me refiero al tema de la prescripción polémica que se levantó por esta ley que aprobó y estableció de manera concreta el plazo de suspensión de la prescripción con la formalización de una investigación a un año. Y con esto, como usted sabe, muchos políticos y personajes públicos se han, sobre todo relacionados a la política, entre ellos el expresidente Martín Vizcarra, se han acogido a esta norma. Y ahora hemos conocido recientemente que la Sala Penal de Apelaciones, en el caso de Chirimayuni, el juez dijo, ok, aplicó la norma, prescrito el caso. Fiscalía y Procuraduría apelaron, la sala hizo la audiencia y finalmente decidió declarar o dar la razón a la Fiscalía y a la Procuraduría haciendo una suerte de control de constitucionalidad, control difuso que se llama, ¿no? Y diciendo, no, ¿saben qué? Esa norma es inconstitucional, así que esa prescripción está mal dada, continúese con el proceso. ¿Nos puede explicar un poquito en qué consiste todo esto de una manera bastante didáctica para que nos puedan entender la población y lo que significa esto para el presidente Martín Vizcarra de cara a este caso de Chirimayuni? Sí, claro. Mira, este es un tema súper interesante y para que el público entienda me permito poner un ejemplo muy simple. ¿Cómo era esto en el pasado? Hasta el año 2004 y los primeros años de vigencia del Código Procesal, esto funcionaba así y ha funcionado así por casi 100 años. La prescripción funcionaba de esta manera. Tenías la pena, la aumentabas una mitad y el delito prescribía. Es decir, si la pena era 5 años, la aumentabas la mitad, si de años y medio, hacías matemáticas y el delito se había cometido en el 2000, por ejemplo, en el año 2007 estaba prescrito, julio del 2007. Predictibilidad. ¿Qué pasó luego? El Código Procesal Penal suspendió, hubieron varios plenarios y al final, de idas y vueltas de la Corte Suprema, para el mismo ejemplo, un delito con pena de 5, la prescripción operaba en 15 años. Es decir, se triplicaba de plazo. Hasta ahí, bueno, los penalistas estábamos bien descontentos porque decíamos, oye, han duplicado el plazo de la prescripción hasta que apareció la ley Soto. La ley Soto del año 2023 que devolvía en parte la vieja historia de la prescripción. Porque en ese ejemplo del delito de pena de 5 años que prescribía a los 7 años y medio, solo le aumentabas un año. Entonces ya no eran 7 años y medio ni 15, sino pasaba a ser 8 años y medio. Bueno, pero todo esto en virtud de las leyes. Entonces teníamos leyes que nos gusten o no, son las que se tienen que aplicar. Y estamos hablando de un tema matemático, estamos hablando de un plazo. La Corte Suprema, en este acuerdo plenario de número 5 del 2023, hizo algo que para mí no es acorde con la garantía del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque lo que dijo fue, oye, un momentito, la ley Soto puede ser inaplicada en algunos casos y en otros no, sobre todo en los delitos de corrupción, porque los delitos de corrupción es contra el Estado, los delitos de corrupción se perjudica a la sociedad. Toda una serie de argumentos que para mí son más gramaticales que de fondo. Bueno, entonces hizo una invitación a todos los jueces del país a que analicen caso por caso la inaplicabilidad, lo cual para mí es impropio de un acuerdo plenario. Porque lo que debe decir la Corte Suprema es la regla es A, B o C y no decir, oye, invito a los jueces a que lo hagan. Oye, ¿y por qué no hacerlo en el homicidio también? ¿Por qué no hacerlo en las lesiones? ¿Por qué no hacerlo en el feminicidio? ¿Por qué no hacerlo en el robo, en el hurto? ¿Por qué solamente en delitos contra la administración pública? Entonces hay ahí una suerte de discriminación negativa. Ojo, la gente dirá, es la corrupción. Oiga, también hay muertes en el tráfico vehicular. Hay una persona que muere donde la pena puede ser una pena relativamente baja y la prescripción corta ahí si les va a favorecer. Entonces, al final del día, para hacer corto el cuento, desde mi punto de vista, la Corte Suprema ha hecho algo que es impropio del Estado de Derecho y que busca, en buena cuenta, ir por encima de lo que dice la ley. No hay un derecho constitucional afectado para que uno diga control de convencionalidad, control de constitucionalidad. Es como que mañana me digan, oye, el plazo para apelar una sentencia es de cinco días. Muy bien, pero, ¿en delitos contra el Estado? Vamos a analizar, o de pronto, mejor decimos que son diez. No hay razón para la justificación. Estamos hablando de las matemáticas. Cuando hay una norma matemática, si no estoy de acuerdo, mi proyecto es reforma al Congreso. Y eso no es lo que ha pasado. Eso es al margen de Vizcarra, Juan Pedro María. No todos los casos están en ese nivel. Hay un montón de casos de ciudadanos de a pie que lo que requieren es predictibilidad. Bueno, nosotros también aquí en este programa, conociendo el derecho y además sobre todo lo que significa el derecho penal en sus instituciones, dijimos lo mismo. Al margen de que el personaje quien lo haya propuesto impulsado no sea de nuestro agrado, al final la norma es buena porque no solamente hay que ver, claro, lo deleznable está que él mismo se beneficie, pero ya es un tema más moral, más ético. Pero en el fondo es una buena norma porque no podíamos tener una ley o, perdón, pronunciamientos de la Corte Suprema donde, como usted bien ha señalado y los últimos pronunciamientos antes de esta ley Soto prácticamente duplicaban la prescripción. Como usted bien ha señalado, si tenemos una pena de cuatro años más la mitad eran seis y prescribía, pero con la lógica de la Corte Suprema prescribían a los doce. Entonces tampoco era permitido que pueda existir un plazo excesivo. Y para que nos puedan entender también el público, porque pueden decir no, y ustedes están defendiendo la impunidad y defienden corruptos, ¿cómo es posible que siempre esto les va a generar impunidad y todo lo demás? ¿Qué función cumple, qué papel tiene la institución de la prescripción dentro de un Estado democrático y constitucional de derecho? La prescripción es seguridad jurídica. Tú no puedes vivir pendiente de si debes plata a alguien o no, por eso el plazo de prescripción de la acción civil dos años, diez años y uno tiene seguridad. En el ámbito penal es igual, si alguien comete un delito no es culpable porque todavía no hay condena. Si alguien es presunto autor de algo, el Estado no puede tener todo el tiempo del mundo para perseguir el hecho. Hay una discusión muy especial para delitos gravísimos como los delitos contra la humanidad donde se habla de la imprescriptibilidad y son las reglas que se suelen manejar en el sistema. Pero eso es una excepción. Pero como regla general los delitos prescriben en todos los países, en Estados Unidos, en Rusia, China y en Perú. Para eso se requiere predictibilidad. Así como la mayoría de edad la quieres a los 18, acá tiene que haber predictibilidad. Prescribe en tal fecha y en tal plazo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que justamente en los casos de corrupción la justicia es súper lenta. Entonces lo que ha tratado es de poner un parche duplicando la prescripción y cuando les han reducido el plazo les han dicho que tienen que trabajar más rápido. Ese es el mensaje legal. El mensaje legal es oye jueces fiscales apúrate en juzgar no tienes el doble del plazo que si para un delito de 5 no tienes 15 años sino tienes 8 años y medio. Es un tiempo más que razonable. Lo que pasa es que acá en el Perú estamos acostumbrados a que los fiscales digan delito complejo, organización criminal y con esa cháchara lo que hacen es justificar la ociosidad. Disculpa que lo diga de esa manera porque los procesos son lentos, los procesos no terminan, no hay acusaciones a tiempo, las etapas de control de acusación duran años, años. Yo soy parte de la Comisión Revisora del Código Progresal Penal y cuando creamos la etapa intermedia la idea era una sola. La etapa intermedia es saneamiento procesal, dos o tres audiencias. No dos o tres años. Claro, y acá estamos en una distorsión de la oralidad. Las prisiones preventivas horas, días, en Estados Unidos una prisión preventiva se define en 30 minutos. En Chile, sin ir muy lejos también, no demoran mucho. Exactamente, pero acá hemos desdibujado eso, hemos distorsionado la oralidad y consecuentemente hacemos prácticamente un juicio por cada cosa. Entonces, para decirlo de manera sencilla, la prescripción es seguridad jurídica, es una suerte de garantía, se creó, se gestó, se pensó para frenar ese poder del Estado que tiene frente al ciudadano y ese poder de perseguir y sancionar un delito no es ilimitado. Exactamente. Tiene límites. Y dicho eso, si esto juega este papel, la prescripción, al decir que hay casos complejos, lo que en el fondo a lo que deberíamos abocarnos y preocuparnos es más bien, como usted dice, no sé si incapacitar o exigir que nuestra administración de justicia recaída en el poder judicial y en la fiscalía sean más eficientes y efectivos porque, a ver, vamos, prescripciones sobre delitos graves, lavado de activos, organización criminal, las penas son altas, sume de la mitad, dígame si en 20, 15 años no se va a lograr una condena y si no se logra entonces no es defecto de la norma, de la institución, en este caso de la prescripción, sino es el defecto humano. Exactamente, como tú bien dijiste hace un momento, el público puede pensar que estamos peleando por la impunidad, al contrario, estamos peleando por la efectiva sanción rápida, célere, si estamos hablando de ese delito de 5 años, el cohecho tiene pena de 8, va a prescribir 8 más 4 más 1, 13, bastante tiempo, 13 años para juzgar una coima, es un plazo más que suficiente, si el Estado no está en capacidad de hacer eso, más bien es la impunidad, la demora. Correcto, queda claro. Ahora también, tratando este tema, de que usted muy bien lo ha señalado también, que la Corte Suprema dijo, y poniendo en estos casos que una suerte de discriminación negativa, porque quiere alargar o de alguna manera baraja que no se debe aplicar esta norma porque generaría ciertos espacios de impunidad en los delitos de corrupción y pues hace una argumentación, quiero ser más concreto, no científica, no dogmática, sino más política criminal, entonces está primando lo que es la política criminal sobre la norma. Exactamente, y eso que ha dicho la Corte Suprema es un gran insumo para un proyecto de ley. Si la Corte Suprema cree que el plazo debe ser más extenido, es más para un proyecto de ley, pero no instagan a los jueces a que hagan control de convencionalidad sobre algo que no afecta a ningún derecho fundamental, al contrario, más bien está en juego el derecho fundamental de los imputados a ser jugados en un plazo razonable. Claro, y sobre todo si tenemos en cuenta que toda norma, nos guste o no, como siempre decimos aquí, el Parlamento, o estemos de acuerdo, en simpatía o no, pero toda norma que emite el Congreso tiene presunción de constitucionalidad. efectivamente, hasta que no diga lo contrario, el propio Tribunal Constitucional. Y solamente para terminar, doctor, queriendo aprovechar que usted también ha tenido un pronunciamiento bastante fuerte y yo saludo que sea así porque tanto se ha trabajado para la reforma del Código Procesal Penal y se ha dado una última modificación de un decreto legislativo devolviendo un poco esta suerte de facultad a la policía y usted señalaba que existe una contrarreforma y que todo el sistema acusatorio prácticamente está en retroceso. Sí, en efecto, o sea, lo que reclama la policía no desde ahora, desde los 90, es que se mantengan sus poderes de investigación y que ellos no dependan del fiscal. Bueno, los policías pueden tener mucha técnica, mucho conocimiento en la calle, pero los delitos no son así. Los delitos de corrupción es análisis financiero, los delitos de lavado de activos es análisis bancario, documental, eso no es un tema de investigación sino técnica. Entonces, la policía no puede hacer conclusiones. Devolverle a la policía el poder del atestado y el parte es corrupción. Los abogados que tenemos algunos años más sabemos perfectamente que en los tiempos donde la policía decía eres culpable hago atestado, eres inocente hago parte, eso era corrupción. Se le ha devuelto a la policía no los poderes de investigación, sino han recuperado su cuota de poder lamentablemente para la corrupción. Entonces, dicho en términos sencillos, con ese cambio de devolverle esa suerte de facultad de calificar y analizar cual abogado, cual fiscal de la policía, ¿realmente se combatiría o se va a lograr combatir de manera eficiente y eficaz la delincuencia? Desde mi punto de vista no, y sobre todo si la ciudadanía está pensando en los delitos más graves, los delitos más graves no dependen de la corazonada de un policía, depende del conocimiento de un expediente, depende de un conocimiento jurídico, legal, que lamentablemente no es del policía. El policía es una persona que está hecha para colaborar con el Ministerio Público por mandato de la Constitución. Eso no se puede distorsionar. Bueno, queda claro y lo invito para un próximo programa para poder analizar esto y otros temas más que en definitiva necesitamos reflexionar y aterrizarlo para que el público pueda conocer porque lamentablemente existe mucha desinformación en los medios de comunicación y es importante que la población también se informe para que pueda sacar sus propias conclusiones y también de alguna manera se pueda educar y pueda tener pues toda la información a la mano. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.